El origen de este conjunto musical autóctonos típicos de la región del estado de Tabasco viene de la época de la conquista esparro, cuando los esclavos llegaron a Tabasco, personas de raza africana los cuales trajeron con ellos sus costumbres y danzas interpretadas al sonido del tambor, los tamborileros hoy en día utilizan instrumentos, unos de viento como flauta de carrizo y una de percusión, originalmente los tambores se encontraban hechos de maderas de cedro, con parches de piel de velado sujetos con un bastidor de vejujo y tensados con NK, pero estos se han ido modificando en algunas regiones del estado de Tabasco, hoy en día los tamborileros de Tabasco utilizan tambor grave, tambor requinto, tambor requinto pequeño y flauta de carrizo, es por eso que en esta ocasión venimos a escuchar a los tamborileros de Chocochepe, así que disfrutemos de estos pequeños como a través de sus dotes artísticos y desde luego del gran aprendizaje que han tenido, han destacado la música del estado de Tabasco, así que acompáñame a disfrutar de la música tabasquina. Y déjame contarte que la vestimenta chontal de tamborileros tradicionalmente está compuesta por pantalón y camisa de manta, morral tejido con hilo del jeniquén, paleacate rojo, sombrero chontal y guarache fortale. Adicionalmente algunos le agregan el bush y machete en funda. El origen de esta vestimenta radica en los tamborileros antiguos que eran campesinos. Si uno de este género es el más alto, orgánico y antiguo en la música de los tambores, su estilo y su secuencia rígula, identifican por golpes pausados llevando y manteniendo ventrías lentas. Y déjame decirte que estos tambores son fabricados por montazanos y antorosianzas que con subústicas, herramientas y materiales como adelante, piel de borrero, esmero y dedicación dan forma a un instrumento musical que es protagonista de la música chontal. Así que disfrutemos pues de este grupo y disfrutemos desde luego de la música y un buen ritmo y disfrutemos. Hemos tenido este pavelón artesanal con más de 24 entidades federativas y sobre todo aquí exponiendo de los 17 municipios, ya saben con suma local, a todos los artesanos de este gran panellón artesanal, todo lo que cargamos nosotros lo pueden adquirir aquí con los diferentes artesanos los tambores, las peinetas, los rebosos, las blusas, las faltas, todo, hasta a mí hasta también yo me vengo ahí, en mi local está mi cineata, por si me quieren comprar a mi casa a ver, mire, ¿cuál es el municipio más bonito de Tabasso? de verdad a ver por qué ¿saben por qué es bonito una cubana? eso es todo, de la cascada de la blanca, de la la mano de la mezcla por el a ver, ¿cuál es el municipio más bonito de Tabasso? a ver por qué paraíso, dile dile paraíso ah, también a ver, ¿cuál es el municipio más bonito de Tabasso? paraíso paraíso, ¿por qué? por su playa a ver, ¿cuál es el municipio más bonito de Tabasso? por acá a ver por qué centro a ver, ¿cuál es el municipio más bonito de Tabasso? a ver, ¿cuál es el municipio más bonito de Tabasso? a ver, ¿cuál es el municipio más bonito de Tabasso? ¡Bravo! Como decía la canción, ¡pásame, qué cosa! ¡Pásame el chorote! ¡Pásame qué? ¡El chorote! ¡Pásame el chontal de la palabra manta! ¡Dame mi chorote! ¡Penía el tribunales de guitarra yo aquí! ¡Conote! ¡Conote! ¡Exacto! ¡Dame! ¡Den 10 pesos! ¡A ver! ¡Cuál es el municipio que se limita en el mensal! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Necesito un elemento! ¡Un elemento! ¡Para que toque con nosotros con los tamborineros! ¡A ver! ¡Está allá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya lo dije ya! ¡Ya lo dije ya! ¡Que no está prestando atención! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Que no se gusta! ¡A ver! ¡Un elemento! ¡Un elemento! ¡Un elemento! ¡Es nada más la de pedo! ¡Ah! ¡Vas a tocar un instrumento de los tamborineros! ¡En esto! ¡Increíble! ¡¿Te avientas el tiro?! ¡¿Si o no?! ¡No! ¡Vete a tocar! ¡Vete a tocar! ¡Vete a tocar! ¡Te vamos a dar un instrumento! ¡Veas tu cámara fotográfica! ¡Tu cámara podra! ¡No voy a hacer que tenga un flash-hose! ¡No me las tiene los ojos así! ¡No te voy a dar! ¡Veas a dar nada más y nada menos que! ¡La hipotea eléctrica! ¡Eh! ¡Vete por acá! ¡Vete por acá! ¡Vete por acá! ¡Vete por acá! pero mira de frente al público ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¿Cuál es el municipio más bonito de Tamás? ¿Cuál es el municipio más bonito de Tamás? ¿Cuál es el municipio? ¿Cuál es el municipio que tiene cuatro nombres? ¿Cuál es el municipio más bonito de Tamás? Así que vamos a arrancar con una música tradicional que es la Lanza del Toro. ¡Vamos! 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 mandó tu vaca, la cojolé, el sencillo estup, la lanza del guayna viejo en tu Tarracacú. ¿Qué te va a ganar este? Ah, ¿no? Ah, no, ¿sí? Mórtelo, yo lo pido. ¿Qué lo es? ¿Qué lo es? ¿Qué lo es? ¿Qué se ha me cómo dryando en 뜻ivamente? ¿Qué? ¿Qué sin lugar? ¿Qué mi ha? ¿Qué? ¿Qué? ¡No a la 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 lóptima! ¡Qué bien! ¡No a la 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 broma! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Y de ahí que sigue? ¡Cuando el álbum se acaba! ¡Listo a todos muchachones! ¡Listo a todos muchachones! ¡Listo a todos muchachones!